Mírame Noticias Este jueves 13 de junio el Auditorio de ADG se convertirá en el epicentro de la innovación y el conocimiento con la celebración de las prestigiosas charlas TEDx bajo el título La Sinfonía del Mañana. Bueno, empezaremos con música en vivo, ¿vale? Para calentar el público y como el nombre del evento es La Sinfonía del Mañana que es la conexión entre poder de la música y qué nos espera en futuro, o sea, pensamos en futuro, todas las charlas enfocarán en temas que nos van a tocar en futuro y luego tendremos los cinco ponentes, cinco ponentes que elegimos muy cuidadosamente con el equipo de TEDx que realmente son de valor. Este evento reunirá destacados profesionales de diversas disciplinas ofreciendo una plataforma única para la difusión de ideas innovadoras y conocimientos transformadores. Porque la gente que viene a TEDx van a salir con ideas nuevas, van a salir con inspiración, con motivación, con networking, porque ahí van a haber gente muy diversa, entonces puedes conocer gente importante. Entonces es un sitio único que realmente te puede aportar, que en la isla no tenemos mucho, este granito de cultura y de cambio cultural. La primera edición de estas charlas abordará una variedad de temas, incluyendo la música, el poder del sueño, los secretos del fondo marino, el deporte y el cielo nocturno. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.tedxadg.com Más información en miramtv.com y en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.